Vamos a hablar hoy, vamos a hablar el tema, conozcamos a Dios. Yo sé que muchos lo conocen, bueno, vamos a hablar. Mira, todo el mundo sabe que hay un Dios. Incluso la Biblia lo dice, hay un Dios, porque hay gente que no cree en la Biblia, ok. Pero de todas maneras, aunque no crea la persona, aunque la persona no crea que hay un Dios, que son los ateos, que no crea que hay un Dios, en no creer, esas personas, que no hay un Dios, no quiere decir que Dios, o sea, crea o no crea, hay un Dios. Para él no hay Dios, pero hay un Dios, ok. Entonces, no implica, entonces, ahora bien, ¿cómo sabemos que hay un Dios? Bueno, incluso la misma naturaleza lo dice, que hay un Dios. Dios, dan testimonio, los cerros, los árboles, o sea, las montañas, los cielos. O sea, ¿quién lo hizo? Hubo un creador. Alguien lo creó, ok. Dios, eso da evidencia que hay un Dios, un Dios. Bien, entonces, nosotros tenemos que estar seguros de que hay un Dios, y cuál es ese Dios, porque saben ustedes que hay tantas religiones, y hay tantas cosas que hay, que estamos en los finales del tiempo, y hay que estar seguros de esto, que es el fundamento de un cristiano. Bien, entonces, vamos aquí, ¿cómo se conoce un Dios? Bueno, sus características. Las características, sabemos de que Cristo Jesús es nuestro Dios. Dios encarnado, Dios vino, se hizo hombre, como dice la palabra de Dios, o sea, la palabra, el verbo se hizo hombre, se encarnó. Y al conocer nosotros a Jesucristo, estamos conociendo al mismo Dios. Dios, Cristo también es Dios. Más adelante voy a explicarle a usted la Trinidad, ok. Porque hay un Dios, hay tres personas, y un solo Dios. Dios el Padre, que es el que vamos a hablar hoy, Dios el Padre. Hay un Dios, hay un hijo que también es Jesús, también es Dios, ok. Dios como persona, como persona, y también está el Espíritu Santo de Dios. Dios como persona, pero hay un solo Dios, o sea, Dios el Padre, es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios. Es un poquito enredado, no enredado, es fácil, pero ahí es donde mucha gente se complica la vida y créanme que hay gente muy complicada al respecto, que no creen, que no creen, incluso le dicen a esos que no creen que hay un Padre, le dicen a los famosos Jesús solo, ok. Que niegan al Padre, niegan al Padre. Dicen que están enredados. Bien, entonces, nosotros vamos a conocer cuál es ese Dios. En la Biblia, en la Palabra de Dios, en la cual vamos a entrar después en estos días a desarrollar sobre la Biblia. ¿Cuántos libros hay? Todos los habículos que escribió, todo eso. En la Biblia están consignados desde el principio, desde el primer versículo. Dice ahí, arrancó enseguida ahí, ok. Dice ahí que hay un Dios. Vámonos a seguir, si quieren. Vean ese libro. Ah, otro consejo que les gusta a ustedes siempre. Mantengan siempre, por favor, procuren mantener siempre la Biblia en papel. El papel, sabemos que usamos la Biblia en electrónica, pero yo creo que ustedes aquí tengan o tengan la costumbre de tenerla también, saborearla en papel. Ok. Hay razones de por qué debe ser en papel también. Bueno, no hay razones, hermano, porque está electrónica. El día que quiten internet, porque eso va a pasar. Usted cuando vaya la cosa, cuando se ponga más pesado, que van a querer quitar todo lo que es de Dios, van a quitar internet. Entonces usted puede quedar sin nada. Entonces es bueno que tenga usted, que lo tenga usted en sus manos, la Biblia en papel. Entonces yo aquí me voy a buscar aquí, para que también usted busque, ok. Acostúmbrese a usar siempre lo que es la Reina Valera. ¿Por qué? Hay varias versiones. La Biblia es una sola Biblia, pero hay varias versiones. Pero la versión más conocida y la que más usa en los púlpitos es la Reina Valera 1960. Entonces yo aquí me guigo con esa versión. Reina Valera 1960. Apenas que empieza la Biblia, menciona enseguida que en el principio, búsquese lo en Génesis capítulo 111. En el principio creó Dios los cielos y la tierra de una. Ahí no hay el que la escribió, no hay ninguna, no hay ninguna, no colocó nada en duda de que hay un Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros sabemos que hay dos reinos. Crea o no lo crea la persona, hay dos reinos. Un reino de las tinieblas, en el cual el Dios de ese reino de las tinieblas es Satanás, ok. Y hay un Dios, que es el rey de la luz, el reino de Dios. El rey es Dios mismo, ok. Entonces tenemos que estar percibidos de eso. Porque el enemigo, ese reino de las tinieblas, vino a robar, matar, destruir, ok. Entonces si nosotros, si nosotros no nos llenamos, no tenemos, no nos llenamos del conocimiento de este Dios, de Dios este, vamos a caer más fácil en las trampas o en las garras del diablo. Y recuerden que el diablo, con sus demonios, vinieron a robar, matar y destruir. Vino a usted a enfermarlo, vino a destruirlo, a usted, su familia, su congregación, a acabarlo, a empobrecerlo, todo. Ellos vinieron con todo a eso, ok. Entonces, por eso es necesario a nosotros conocer a Dios. Esas son las razones, hay muchas razones, pero no las razones porque estamos aquí en la tierra y tenemos que estar del lado del bando ganador, del bando correcto, que es el bando de Dios. Cuando nosotros no conocíamos de Dios o creíamos que conocíamos de Dios, estábamos, era en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. ¿Cómo sabemos que estamos en el reino de las tinieblas? Nosotros, como usted y yo, sabíamos que estamos en la reina de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos, andábamos, andábamos a la pescando, haciendo cosas indebidas, ok. Muchos con trago, con borrachera, con droga, con protección, con fornicación, con adulterio, con mentira, con engaño, con hipocresía, con el criticando, con todo ese rollo, con todo ese cuento, ok. Esos son síntomas, no síntomas, son evidencias que está uno en el reino de las tinieblas, porque allá se ve eso, ok. Reino de la oscuridad, ok. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos en el reino del ganador, que es de Dios. Dios, pero es importante estar, conocer verdaderamente a Dios, ok. Usted y yo tenemos muchos conceptos errados de quién era Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo no teníamos, no teníamos, no teníamos la educación, o no nos enseñaron a escuchar, a estudiar la Biblia. Incluso en nuestra casa, muy poco estaba la Biblia en ese entonces. Y si estaba la Biblia, estaba el pan del Salmo 91 abierto ahí, como para espantar a los demonios, ok. Nada más, pero para estudiar la palabra de Biblia, no. Entonces, nosotros decíamos, estamos engañados, el mundo está engañado. Dice, yo conozco a Dios, Dios, pero no realmente no conoce a Dios, porque tienes un concepto de un Dios, sí, pero a Dios hay que conocerlo. Si él es una persona como usted y yo, él es una persona, ok. No físicamente, pero es una persona, tiene sentimientos, ve, siente, llora, ríe, se ríe, todo. Es una persona, ok. Entonces, tenemos que conocer verdaderamente a nuestro Dios. No hay, no hay, no, no, eso es algo imperativo, es algo que es necesario que el ser humano conozca a Dios, ok. Bien, entonces, sí, para no, para no, para no engañado, engañado. Ok, bien, vámonos a, ¿qué es lo que dice en el concepto cristiano? Dios es, es un ser, es el ser eterno, perfecto. Él es infinito e incomprensible. Él es creador de todas las cosas de nuestro Dios, que conserva, gobierna. Él es onipotente, es sabiduría, es el único, es el único digno de adorar. Ese es nuestro Dios, o qué es nuestro Dios, ok. Bien, ese es el concepto general de un cristiano conocer lo que es Dios. Pero la Biblia nos describe quién es Dios y es lo que vamos a buscar, ok. Bien, cuando yo digo Dios, aquí me estoy refiriendo, me refiero en este caso acá, al Dios el Padre, ok. Dios el Padre, ok. Aunque usted y yo podemos asimilarlo o relacionarlo con Jesucristo, porque la misma característica que tiene Dios el Padre, tiene el mismo Jesucristo, ok. Eso es muy importante, ok. Entonces, la misma, es igual, es igual porque son uno solo, son uno solo. Pero en este caso acá, trato de enfocarse siempre en el Dios Todopoderoso, ok. Bien, entonces vamos aquí. Vamos a Ale Muñoz. Saludos a Ale Muñoz. Enrique Ramajal. Vámonos entonces, vámonos al Deuteronomio. Vamos a un paseo aquí. No voy a dar mucho paseo bíblico porque estos días me he extendido bastante, dándole a usted class, dándole ahí. Y no creo que se me canse usted, se me duerma y ya, ok. Es que hay tanto material que aquí hay, hermano. Tanto material que hay. Pero es importante esto. Es importante. Bien, aquí saludando aquí, saludo aquí a Maribel, Maribel. Bien, Silpa, la hermana Silpa. Recuerden, mañana, mañana la vigilia. La hermana Silpa, que es la cantante estrella del ministerio aquí, está aquí mañana aquí en vivo, ok. Para que la conozcan. Bien, vámonos entonces ahora. Dice que la palabra de Dios, que Dios es uno. No me lo interpreten a mí de que yo soy aquí el de unitario. Que solamente es, no, no, ok. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ok. Vamos a Deuteronomio. Sí. Busca Navila. Alex, a ver. Henry. A ver si es Henry Carvajal. Pido oración por mi hijo. Se llama Jonathan Rengifo. Para celebrar de unos espíritus inmundos de condición, no sé qué. Ok. Ponga a su hijo aquí a escuchar esto. Aquí vamos a orar por todos ustedes y van a ser libres. Tráiganos enfermos ahí, mis hermanos. No me digan que oren. Yo aquí voy a orar por todos ustedes. Pero es mejor cuando esté el enfermo ahí viéndome. Ahí, 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 ahí. Porque los demonios me van a ver ahí. Y lo va a ordenar los demonios que se vayan. Así que les aconsejo que no me digan que oren. Si lo que usted traiga el enfermo y colóquelo ahí, ok. O envíe. Si no está con usted, envíele por favor. Envíele el enlace de la página de YouTube, Facebook, de Cristo Le Vera, ok. Hágalo, hágalo. Bien. Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteronomio 6, versículo 4. A ver, mis hermanos. Deuteronomio. Deuteronomio. Que novio. 6. Biblia en mano. A ver. Sacar la Biblia. Ok. Se busca la Biblia. Sí, es que sí, con la costumbre. Esa costumbre es buenísima. Deja abrir la mano. Wow. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel. Jehová, nuestro Dios. Jehová, uno es. Ok. Uno es. Recuerden que, que, aquí dice que Dios es un, Jehová, Dios es uno, uno es, ok. Recuerden que, para que no malinterpreten ustedes aquí, ok. Esto es clave, pero que van a decir, no, este rollo era, no, 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 cálmate. Es que aquí se dice, aclaración, como saben ustedes, bueno, si no saben, les explico, les explico. Hay muchos dioses, dioses con D minúscula, ok. Y en ese entonces, y todavía, existen esos dioses. Allá el Dios de Moló, Dios no sé qué, Dios no sé qué, Dios no sé qué, Dios no sé qué. Que incluso las otras, las otras naciones adoraban a otros dioses. Y siempre, el pueblo de Israel, a pesar que conocía a Dios, al Dios verdadero, al padre de Abraham y Isaac de Jacob. La tendencia era, dejar a Dios, este, y meterse con los otros dioses. Entonces le dicen, hey, mira, Jehová, recuerda que hay un solo Dios. Ok, oye Israel, un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es, uno es. Esa le hago la pequeña aclaración, ok, para que no ustedes me confundan. Ay, ya Roger, ese, tenemos una doctrina esa de que, no sé qué, no, 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 cálmate, 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 cálmate. Sí, porque yo sé que hay gente, y el diablo que es experto en distorsionar lo que uno habla aquí, guau. Vámonos al libro de Isaías 44. No sé, hermano Efraín, hermano Efraín, me ayona. El diablo está esperando que uno, que uno, que uno, para, 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 eh, distorsionar lo que uno habla aquí. Y luego, no, ese, herejía, ese, no sé qué. Ay, Dios mío. Vámonos a Isaías 44, 6. Dice, mi, por mi hijo Natán, igual, colóquelo ahí, colóquelo ahí, colóquelo ahí, colóquelo ahí, colóquelo ahí, su hijo ahí, hermana ahí. Isaías 44, versículo, versículo 6. A propósito de los oraciones, hay unas oraciones ahí en la página. Guau, testimonio tremendo. Isaías 44, versículo 6, dice. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Y fuera de mí, no hay Dios. ¿Ok? Entonces ya vemos ahí que es uno. Aparte del Dios verdadero, no hay más Dios. No hay más Dios. Uno solo. Bien. Vamos ahora para el libro de Corintios. Corintios 3. Practiquen, practiquen, practiquen. O practiquemos aquí la palabra de Dios. Primero de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Hermano Hugo. Ok. Lo tenemos. ¿Estamos? Bien. Dice así. Dice así. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? Para que capten ustedes, porque puedan ponerlo aquí enredado aquí. Está hablando de Pablo. Había un conflicto. Ahí. Versículo 1 dice. 3.1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no veréis capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendes y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a uno concedió el Señor. ¿Qué pasó ahí? Que unos seguían. Yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo. Los que no saben. Pablo, Saulo. Pablo, Pablo de la Biblia. Saulo de la Biblia. Y Apolos. Uno decía. Yo sigo. O sea, yo voy a seguir a Pablo. Y otro decía. Yo voy a seguir a mi pastor, mi predicador, lo que sea. Ese es mi Dios. Mi Dios es hijo de Apolos. Y ahí toma que se decida. Dice Pablo. ¿Quién soy yo, Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos siempre servidores. Hay que seguir a Dios. A Dios. ¿Qué? Ustedes que están ahí. Ponga la mirada siempre en nuestro Dios. ¿Qué? Hay que seguir es a nuestro Dios. No al hombre. Está pasando el problema ahora ahí con Pablo. ¿Ok? Entonces, es bueno que usted conozca a Dios para que usted siga a Dios. A nuestro Dios. Esto es muy clave. ¿Ok? Ahora bien, no quiere decir que usted va a desconocer la autoridad que Dios coloque. Al pastor, ministro. ¿Ok? No. ¿Ok? Pero usted siempre, siempre que por encima de él o de todo el que sea, a través de su esposa o su esposo, sea, que usted obedezca y conozca a Dios. Dios, al creador del universo. ¿Ok? A ese. ¿Qué lo conocemos en la persona de Jesucristo? Bien. Vamos a otra parte. El punto. Otro punto. Dios es un Dios trino. ¿Ok? ¿Qué significa? Trino de tres. Es el único Dios verdadero. Se manifiesta. En tres personas. Bueno, expliqué. Dios el Padre. En la persona de Jesucristo también, que estuvo aquí, incluso está allá. Y en el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Por eso le decimos que es un Dios trino. Ese es nuestro Dios. ¿Ok? Cuando usted se dirige. Y esto es muy importante. Cuando usted se dirige a Dios el Padre. En oración. Que después vamos a explicarles a parte de cómo se ora. Siempre usted hágalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de su Hijo. ¿Ok? No cometa el error de decir. Dios, ayúdame. Dios, Dios, Dios. Lo puede hacer. Y no hay. Lo puede hacer. Pero no tiene. No tiene tanto efecto. Porque si llega a Dios. Ahora incluso no define a Dios. ¿Por cuál Dios? A Dios. A través de Jesús. Porque Jesús es el camino. Es la verdad. La vida. ¿Ok? Él es la puerta para llegar al Padre. Entonces usted puede orar. Señor, Padre mío. En el nombre de Jesucristo. Tan, tal. Ahí todo está bien. ¿Ok? Ahí se le dice el camino correcto. O usted puede decir. Dirigirse nada más a Jesucristo. Porque si usted se dirige a Jesús. Tiene también al Padre. Jesucristo. Tú ayúdame. Jesús, ayúdame, Señor. Tal, tal. Jesucristo. Eres mi Señor y libertador. Está perfecto. No hay ningún problema. ¿Ok? Por eso es muy claro. ¿Ok? Eso es muy claro. Lo tenemos muy en cuenta. Incluso para lo que es liberación. Liberación. En liberación usted no va a decir. En el nombre de Dios. Fuera demonio. No funciona. Podría funcionar. La misericordia de Dios. Pero no es lo clave. Los demonios tiemblan bajo el nombre de Jesús. Entonces usted en este momento. Usted empiece a dirigirse. Darle. A dirigir. A pronunciar siempre. El nombre de Jesús. Jesucristo. O Jesús de Nazaret. De Nazaret. ¿Ok? Un clave. Un clave. Bien. Ok. Bien. Vamos a seguir aquí. Vamos ahora. Aucás. Vamos ahora. Mateo 3. 16. 17. Voy a. Voy a. Vamos a. Tengo muchos versículos bíblicos. Pero. Repito. Voy a. Mateo 3. Mateo 3. Mateo 3. Mateo 3. Versículo 16. Lo tenemos ahí todos. A ver. A ver. Testimonios. Testimonios y alertas. Anita. Tiene ya la Biblia. Lo tiene. Efraín. Lo tiene. A ver. Carolina. Marcia. Tengan la Biblia. Tengan la Biblia. Por favor. Escuchen. Tengan la Biblia. Clave. La. La bendición. Está. En la obediencia. Ok. Así que. Ojo. Si hermano. Aquí habla. Aquí soy yo. Aquí la hermana. ¿Quién habla? Soy yo. Soy yo. Ok. Dice aquí. Y Jesús. Después que fue bautizado. Subió luego. Del agua. Y aquí. Los cielos. Le fueron. Abiertos. Y vio. Al Espíritu de Dios. Que descendía. Como paloma. Y venía. Sobre él. Y una voz. De los cielos. Que decía. Este. Mi hijo. Amado. En quien tengo. Con. Complacencia. Ahí se ve claramente. Que Dios. Es un Dios. Trino. Jesús. Jesús. Estaba físicamente. Ok. Jesús. Estaba físicamente. Ahí. Y los cielos. Se abrieron. Y el Espíritu de Dios. O sea. El Espíritu Santo. Espíritu con. En mayúsculas. Que una persona. De otra persona. Vio que descendía. Vio que descendía. En forma. Como paloma. Y venía sobre él. Dos bandos ahí. Y una voz. Y una voz de los cielos. Tres. Que decía. Este. Mi hijo. Amado. En quien tengo. Complacencia. Ahí se ve. Claramente. Que. Se ve. Claramente. Se distingue. Claramente. Que hay. Tres. Personas. Ahí. Jesucristo. Que salió. También estaba. Obvisando. El Espíritu Santo. De Dios. Que venía. Como paloma. Dos. Y la voz. Que se dijo. Este. Mi hijo. Amado. En quien tengo. Compacencia. Hermanos. Esto es muy importante. Muy clave. Para que no quede. En la doctrina. O el error. De. Ciertas. De ciertas. Denominaciones. Por decir algo. En donde. Esto. Lo niegan. A pesar. A pesar. Que esté puesto ahí. Niegan. Y se meten en el cuento. Que niegan al padre. Dicen que apenas uno solo. Uno solo. No, no, no. Están errados. Entonces. Usted. Tenga cuidado. De esto. Esto es muy importante. Y muy delicado. Yo no sé. Que uno va a hacer esa gente. Cuando niegan. Niegan al padre. Eso es delicado. Delicado. Entonces. Entonces. Usted. Que esté seguro. Usted. Es una doctrina. Correcta. Si usted nunca. Se ha congregado. Ahora. Que se pase. Todo este cuento. De las iglesias. Que no puede. Congregarse. Todo este cuento. Coronavirus. Busque una iglesia. En donde crean. Esto. La trinidad. Es muy importante. Vamos a meter el error. Te cae. Uf. Delicado. Vámonos ahora. A Mateo. Donde se ve que. Un diostrino. Mateo 28. Versículo 19. Igual. Que se escuche. Que se escuche. El pasar las hojas. Esa canción es de las hojas. Mateo 28. 19. 20. Listo. Aquí está. Nos fuimos. Por tanto. Y. Y a ser. Discípulos. A todas. Las. Naciones. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Ok. Cuando lleguemos. A la. Parte del bautismo. Porque vamos a hablar también del bautismo. Vamos a desarrollar más el tema ese. Ok. Ok. Porque. Se han confundido. Y ha habido de mala doctrina al respecto. Estas son palabras del mismo Jesucristo. Del mismo Jesús. Estas palabras. Y ahí se ve que hay tres personas. Bautizándolos en el nombre del Padre. Y del Hijo. O sea. De Jesús. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo de Dios. Ese es lo correcto. Eso que Jesús nos enseñó. Y recuerden algo que. La Biblia. Los cuatro evangelios. Digamos que es el centro de la Biblia. El centro de Jesucristo. Los cuatro. Ya. Mateo. Marco. Luca. Juan. De la obra. De lo que Jesús hizo. Los otros libros. Libros de Hechos. Aunque parte del libro de Hechos. También parte de la Biblia. De Jesús. Libros de Hechos. Todos los demás libros. Romano. Todos los demás libros. Son importantes. Pero aquellos libros. Se agarran. O dependen. De estos cuatro libros. De lo que pasó. Cuatro. Esos cuatro. Esas cosas que pasaron. Esos cuatro libros. Ya. Se pasó. Ya. Se desprende de ahí. Ok. Aquellos. De estos. Estos. No que son. No que son. Pero esta es la clave. El fundamento. Lo que Jesús hizo. Las obras que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo. Que se muestran. En los evangelios. Entonces. Dele más importancia. Siempre. A estos cuatro. Ok. Por favor. Ok. A estos cuatro. Siempre. Toda la Biblia. Hay que la importancia. Pero a estos cuatro. Si estos cuatro. Si estos. Lo que hizo Jesús ahí. No se hubiera hecho. Aquellos. Nunca. No había razón. No había razón de escribir. Romanos. Hebreos. No había razón de escribir. Nada de esos libros. Ok. Nada. Es más. No había ninguna base. Esta es la causa. Para que ustedes. Se ubiquen siempre. Ustedes que son nuevos. O ustedes están viejos. En la palabra de Dios. Siempre. Vayan. Ahí. A los evangelios. Vámonos. 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 Las cosas chuecas. Las cosas chuecas. Que hay. Eso que entiendo yo. Muchas cosas chuecas. Que hay. Ok. Entonces. Es bueno. Que nos ubiquemos aquí. En lo que es. En lo que es. Bien. Yo sé que muchos de ustedes son cristianos. Hacemos hace rato. Pero es posible que. Para usted. Va a corregir muchas cosas. El señor. Entonces. Segunda. Corintios. Capítulo 13. 13. Versículo 14. Ok. Aquí voy despacito. Aquí. Buscando uno por uno. Quiero ir al ritmo de ustedes también. Por favor. Tienen ya la palabra. Versículo. Capítulo 13. Del libro. Segundo Corintios. Versículo 14. La gracia. Del señor Jesucristo. El amor de Dios. Y la comunión. Del Espíritu Santo. Sean. Con todos. Vosotros. Amén. Siempre. Las tres personas. Siempre. 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 Estas son palabras de la palabra. Estas son palabras. Incluso. Inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces. Entonces. Ahí está. Es una bendición. La gracia de nuestro Dios. Padre Jehová. De los ejércitos. En nombre de Jesucristo. Con el pobre Espíritu Santo de Dios. Incluso yo era último. Cuando hago liberación. Ojo. Lo que hace liberación. Esto fue. En una liberación. De un hermano. Que hizo liberación. Esa que es revelación. Es revelación. Entonces. Yo a veces uso. Le digo al demonio. Lo que sea. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jehová. De los ejércitos. Y con el poder. Y en el poder. Del Espíritu Santo de Dios. Te vas. Te expulso de ahí. Fuera. Ok. Le coloco la trinidad. Ahí mi hermano. Tiene poder. Tiene peso. Ok. Bueno. Eso leo usted de aquí. Rosalita. Para que lo practiquen. Bien. Ahora bien. Esto es. Esto es el concepto cristiano. De que es uno. Que es trino. Que él es uno. Y también es trino. Él es trino. Trino. Tres personas en uno. Ahora. Cómo es Dios. Que dice la. Esto no. No voy a buscar la Biblia. Porque. Yo voy a los versículos. Ustedes lo busquen después. Dice. Que él es. Omnisciente. Que significa que es omnisciente. Que todo lo sabe. Que él sabe lo de coronavirus. Claro. Que él sabe de. De Rosalinda. De Jorge. De Carolina. De Rubén Muñoz. De todas las cosas. Todo. Él lo sabe. Él todo lo sabe. Se encuentra en el libro. En Samuel. Primero de Samuel. Versículo 2. Capítulo 2. Del versículo. Versículo 3. Y que apúntenlo. Primer libro de Samuel. Capítulo 2. Versículo 3. Todos los. Vamos a buscarlo. Ustedes no tienen aburro, ¿no? Vamos a buscarlo aquí. Y de paso. Nos acostumbramos a buscar la palabra de Dios. Mi hermano. Aquí. A repasar la palabra. Mi hermano. Samuel. 2. 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Jejeje. A propósito. Entonces. Como él todo lo sabe. ¡Gracias por ver!